Te recuerdo andando a calle mojada, corriendo al fabricado, me trabajaba más bien. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. Con él, con él, solo cinco minutos, la vida se queda en cinco minutos. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. Con él, que partió la sierra, que nunca hizo daño, que partió la sierra. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. La sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada y más, hay encontrarte con él. ¡Gracias! ¡Gracias!